¿Quién anda ahí? ¡Miñor Antonio! ¡Vamos, Graciano! ¿Se permite ofenderme, burlarse de mis pérdidas y mis ganancias? ¿Y cuál es su razón? ¿Que soy judío? Si ha cometido alguna de tales abominaciones, morirá sin duda, tal como manda Dios. En Belmonte hay una dama de rica posición y es muy hermosa. Obtén cuanto mi crédito pueda darte en Venecia y preséntate en Belmonte, ante la bella Porcia. Ahora, al parecer, necesitáis mi ayuda. Que la sanción consista en una libra de vuestra propia carne. El titular de mi fortuna, Shiloh. No debéis juzgarme por lo que hagamos esta noche. Esta casa, estos sirvientes, son vuestros. Prometedme la vida y confesaré la verdad. ¿Confesar y vivir? Confesar y amar. El barco de Antonio ha naufragado viniendo de Trípoli. ¿Es vuestro buen amigo quien tiene tales problemas? Escuchadme, buen Shiloh. Cobraré mi fianza. No os opongáis a mi fianza. ¿No tiene manos un judío? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? Mis penas y mis pérdidas me han abatido tanto que apenas hallaré en mí mañana una libra de carne para mi cruela, querido. ¿Todos los hombres eliminan aquello que detestan? ¿Detesta algún hombre aquello que no elimina? Primero convertidme en vuestra esposa. Después, volved a Venecia con vuestro amigo. Estoy dispuesto y preparado. Si un cristiano ofende a un judío, ¿cuál debe ser su pena? ¡Alto! ¿No debemos vengarnos?